Señores, muy muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentra. Bueno, definitivamente los medios de comunicación andan en una pelea constante contra el gran titán patriota Donald Trump. Los medios políticos o politizados por culpa de la izquierda de los Estados Unidos han hecho algunas investigaciones y han sacado dentro de su gran conocimiento, que no sabemos de dónde salen estas ideologías, que Donald Trump lo que pretendía era tratar de rectificar estos resultados, ustedes saben de qué tipo de resultados me estoy refiriendo, y que pretendía incautar, o sea, yo no sé en qué cabeza cabe o hasta qué punto la gente cree este tipo de noticias. Incautar, a ver, si yo voy a hacer algo tan grande en el país, ¿cómo voy a incautar los aparatos con los que hicieron o con los que verificaron quién era el que había ganado? ¿Cómo van a hacer eso? Es algo increíble hasta donde los medios llegan a manipular la información. Están hablando aquí inclusive de la revista Rolling Stone, que supuestamente tuvo acceso a unos correos electrónicos que envió el presidente durante el tema electoral en el 2020. En ellos supuestamente se observa que Donald Trump pretendía escanear y enviar por correo todas lo que la gente colocó allí en estas maquinitas en el estado de Maricopa, uno de los más poblados del estado de Arizona. O sea, ¿hasta dónde pueden encontrar unos correos que supuestamente mandó Donald Trump? En esta revista, ya estuvimos verificando, ya estuvimos mirando, no aparecen por ningún lado los supuestos correos que habría enviado el presidente Donald Trump. También habla de confiscar estas máquinas. No puedo decir mucho, pero ustedes saben de qué tipo de máquinas estoy hablando. O sea, ¿en qué cabeza puede caber y hasta dónde pueden llegar los medios a manipular la información? ¿Para qué? ¿Cuál es su objetivo? Hacer caer de alguna forma a Donald Trump porque saben que sí o sí en el 2024 va a ser nuevamente presidente de los Estados Unidos. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá y chao.